Y ya Ecuador rumbo a una gira que ya es la última de los partidos amistosos que juega en Europa. La selección ecuatoriana de fútbol ya piensa en lo que serán sus dos partidos amistosos de cara al Mundial de Qatar 2022. Este viernes 23 de septiembre se medirá ante Arabia Saudita a la 1 de la tarde hora de Ecuador en Murcia, España. Mientras que el martes 27 de septiembre chocará frente a Japón en Düsseldorf, Alemania a las 6 y 55. El combinado nacional adiestrado por Gustavo Alfaro entrenará a partir de hoy en suelo español de cara a lo que será su partido ante el combinado árabe. Con cual buscará afinar herramientas para ese primer duelo ante Qatar. Desde hoy hasta el miércoles los tricolores se moverán en Los Ángeles de San Rafael, el complejo deportivo Ciudad Deportiva Wanda. Mientras que el jueves 22 de septiembre lo hará en el estadio Enrique Roca de Murcia. Todo apunta a que los seleccionados que militan en territorio europeo serán los primeros en unirse a las prácticas. Mientras que luego irán arribando todos aquellos que son parte de la Liga Pro, el fútbol mexicano y la MLS. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!